¿Pucón o Merenque? ¿Pucón o Merenque? ¿Algún me invento? ¡El piano! ¡Qué guapo sale José Diego! O sea, a mí, mira la cámara, por favor. ¿Con qué nombre le conoces tus amigos? ¿Sí? ¿Y Doraemon? ¿Tu comida favorita? ¿Eh? ¿Tu comida favorita? ¡Venga, no te pongas tan serio! ¡Qué malo, Vicente! ¡Buena gente! ¡Salimos de fiesta todos juntos! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡No te agarré a favor! ¡Es que te coge ahí eh! ¡Aquí! ¡Amigo! ¿Tú ves el botellón? ¿El botellón? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo se mueve esto? Esperamos, una pachata con los amigos o un chapucón en la oficina ¿Qué eventos te gustaría cubrir? ¿Qué eventos te gustaría cubrir? ¿Qué eventos te gustaría cubrir? La final del Mundial, cuando el hombre salió con un grupo la primera vez en la Tierra En la luna En Barcelona, en Primera División Hostia, por eso ya tiene que pasar años Entra ahí en Primera División, Juan Diego, voy a ti ¿Qué pasa? ¡Que nos jueguen nuestros nietos! Escucho de tu sueño Escucho de tu sueño Escucho de mi sueño Sí, a mí me ha venido a la unidad que ha crecido Tu llevo un salón Escucho de tu sueño Te lo pregunta una a otro, ¿eh? ¿Cuál era el que tenía su padre verde? ¿Qué regla de juego cambiarías? Regla de juego 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 ! 1 y 1 minuto Penalgue, por favor Con ese gol Vamos a repasar ¿Qué pasaría con tu cabeza? ¿Con quién te lo pasas mejor? ¿Con los chicos de cero o con la A-B? ¿Con los chicos de Cero o con la A-B? ¿Con los chicos de Cero o con la A-B? ¿Con los chicos de Cero o con los chicos de Cero? ¿Cuál es la A-B? ¿Cuál es la A-B? ¿Cuál es la A-B? ¿Cuál es la A-B? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué me quieres decir con eso? ¡Que he hecho una foto! ¡Rosa, habla! No está afuera, yo no voy a hablar mucho Pedro, hola Hola Es la de beca, que es un niño de la pidenista Hola Vicente Concho, dirá algo a tu madre Dirá algo a tu madre ¿Qué? A tu madre Te estamos viendo con la cera Te estamos viendo a tu madre Te está viendo a tu madre Y vas haciendo las seis chichas, mamá Dile que perdí ayer el baño Venga, ya, por favor Que no Y este es el directivo más feo ¿Cómo se corta roja?